Nos está acompañando en vivo aquí en el piso Jimena Gonela, ustedes la recuerdan, es la mamá de Guille que el día 11 de mayo va a hacerse un cateterismo cardíaco en el hospital de Boston de Estados Unidos y bueno, con una gran novedad. Gracias en principio por venir y bueno, contá a nuestros televidentes cuál es la noticia para dar. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y bueno, el 6 de mayo Guille va a volver a Boston que era el gran objetivo de todo este año para continuar su tratamiento médico con los médicos del Boston Children's Hospital. El pasado 23 de marzo, el juzgado federal 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hizo lugar a una medida cautelar para proteger la salud y la calidad de vida de Guillermina, obligando a nuestra cobertura social a cubrir los gastos médicos del tratamiento de Guillermina en Estados Unidos. ¿Cuál es la obra social que ustedes tienen? Mi obra social es APSOT, es una obra social, no es una medicina prepaga. Y ustedes hicieron un largo camino luchando para que esto suceda, ¿no es cierto? Sí, empezó casi cuando volvimos de Boston con reclamos administrativos que no tuvieron mucha luz y bueno, y finalmente a muy poco de viajar ocurrió esto, que bueno, que fue también bastante difícil porque bueno, al principio la obra social no quería cumplir con la medida cautelar, pero finalmente un día antes de que venciera el plazo para pagar al hospital, cumplió y bueno, y se logró hacer la transferencia y bueno, ya están cubiertos los gastos médicos de Guillermina de este año. ¿Y para más adelante también? El proceso judicial va a continuar hasta que la sentencia de primera instancia quede firme, más o menos dentro del plazo de los 15 días que da el procesamiento de amparo, pero bueno, obviamente la obra social va a apelar, de hecho ya lo está haciendo a la corte de apelaciones y bueno, sucesivamente. ¿Qué significó esto para ustedes, Jiménez, después de tanta lucha? Para nosotros es muy importante porque el fallo de la jueza se sustenta en un dictamen del cuerpo médico forense que depende de la Corte Suprema de Justicia, donde se avala la necesidad y el derecho de Guillermina a ser tratada en Estados Unidos y a continuar el tratamiento. Entonces, la verdad que es una sentencia judicial muy importante en el marco de la ley de enfermedades poco frecuentes, como lo es la cardiopatía de Guillermina, y es la primera vez que se da un fallo de este tipo en el marco de la ley de enfermedades poco frecuentes, así que para nosotros es una alegría enorme que, digamos, que todo el proceso que recorrimos haya llegado a este puerto. Sabemos que todavía sigue, hay muchas cosas por hacer, la verdad que es que hoy por hoy, por ejemplo, estamos tramitando nuestras licencias laborales, la del papá de Guillermina y Mía, para viajar a Boston y eso tampoco está contemplado en ninguna ley, de hecho la ley de contrato de trabajo no contempla la licencia por hijo enfermo. Es una gran deuda. Y es una gran deuda y bueno, nada, la verdad que es que nosotros tenemos que tomarnos vacaciones y la empresa nos quiere aprobar las vacaciones. Estamos a la espera de que nos dicen, sabemos de muchas familias que han perdido su trabajo por tener que acompañar a sus hijos largo tiempo en internaciones prolongadas, porque bueno, la verdad que es que son internaciones prolongadas de un mes, dos meses y a veces las cirugías neonatales hasta casi tres o cuatro meses. En este caso, ¿cuánto tiempo esperan estar en Estados Unidos? Nosotros esperamos estar en Estados Unidos esta vez un mes, los médicos nos han dicho entre 20 y 30 días. La verdad que es que Guillermina siempre respondió muy bien a todos los tratamientos, así que esperamos que sea ese tiempo. Y se la ve muy, pero muy bien. Se la ve muy bien a Guille, así que bueno, no esperamos grandes complicaciones. Dentro de todos los tratamientos que ella ha tenido, este es un tratamiento de bajo riesgo, sobre todo teniendo en cuenta que está siendo tratada por uno de los mejores hemodinamistas del mundo y que bueno, que ella ya ha pasado la parte difícil del tratamiento, que fue la cirugía del año pasado. ¿Cómo se preparan para el viaje ustedes con ella y como familia? Y mirá, la verdad que es que estamos todos muy expectantes porque es la primera vez en la vida de Guille. Guille tuvo tres internaciones prolongadas y varias internaciones pediátricas. Y es la primera vez que nos vamos a ir los cuatro juntos con nuestro hijo de seis años a una internación. Así que nada, estamos todos muy expectantes de cómo va a darse todo. El resto también como que él está muy expectante. Porque es la primera vez. Porque es la primera vez, él siempre se quedaba con los abuelos, incluso acá se quedaba con los abuelos un tiempo y después por ahí los llevaban o así. Pero bueno, esta vez nos vamos a ir juntos los cuatro y allá nos están esperando en la casa del hospital a los cuatro. Así que bueno, nada, estamos organizándonos un montón porque allá tienen ellos un programa de asistencia para los nenes que van a la escuela primaria o secundaria. Y bueno, estamos organizando todo con la gente de allá para que Ernesto pueda participar y no pierda el mes de clase. Su escolaridad. Su escolaridad. Y bueno, nada, es como... Es bastante... Y bueno, además de todo lo que conlleva la intervención y todo, que genera cierta incertidumbre de todo lo que pueda pasar. Pero bueno, nosotros tenemos fe y esperanza de que todo vaya bien. Seguro que sí. Jime, ¿y con esta noticia cerró la campaña que ustedes habían generado? Sí, cuando salió la media cautelar que obligaba a la obra social a pagar el tratamiento, sí, la verdad que es que la gente se volcó muchísimo a ayudarnos. En su momento también, como todos, muchos vecinos de acá del oeste estaban como muy deseosos de ayudarnos y entonces, bueno, decidimos sacar una plataforma en change pidiendo que se cumpliera la medida cautelar. Y bueno, fue una forma de también canalizar la voluntad de la gente y su apoyo hacia nosotros y hacia Guillermina. La verdad que es que muchos colegios de la zona nos han llamado y le han preparado regalos y festejos a Guillermina. El viernes pasado estuvimos en el Eucarístico de Aedo, donde los chicos le habían organizado una fiesta de despedida a Guille para su viaje. La verdad que es un momento muy emotivo, lleno de amor y buenas energías para seguir cargando las pilas y seguir adelante. Bueno, Jiménez, muchísimas gracias por venir acá, te esperamos a la vuelta y toda la suerte para Guille y para toda la familia. Bueno, la verdad que sí, esperemos que siga todo muy bien y bueno, y nada, como yo siempre digo, seguiremos trabajando para que, junto con la Fundación Cardiopatías Congénitas, para que muchos más nenes tengan la oportunidad que Guille tiene, que Guille es una vecinita muy especial acá en el oeste, pero nosotros queremos que esta oportunidad de ella se multiplique en otras personas. Ojalá que sí, muchas gracias otra vez, nosotros vamos a hacer aquí la primera pausa, enseguida volvemos con más Super Canal Noticias.